En caso de que pierda, ¿quién de los dos va a cumplir el reto? Yo Va, chócalo Vamos gente, vamos gente, vamos gente, hay que ganar gente Todo con su tarta, 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 gente Todo tarta, gente Todo tarta, porque No huevos No huevos no No huevos no, yo sí Esto no te puede mojar mucho porque le hace mal el agua Gente, por favor, no me dejen perder porque yo no me puedo mojar Porque estoy más listo, entonces Ándele Me va a dar fiebre otra vez Y pues, si mierda Sobre todo a foco, ya lo invitaste A aceptarlo No, pero huevos no, no, no dijimos de huevos Gente, por favor, no me dejen perder Si es Michael, pero ¿quién de los dos Michael? Si los dos se llaman Michael Se llaman Michael, es cierto Nelson nos llamó Gente, por favor Él es mi crew Y dice Oh, ¿en serio? Gente, por favor Está todo en la pantalla Este, déjale su león Su, su ballena Su... Mentira, mentira Vamos, gente Vamos, gente El Javi se fue Hoy no está Hoy no aquí Aquí no está el El... ¿Cómo se llama? El Javi 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 No, pero es que dijimos Harina Ver mis imágenes Este dice Ahí le va una rosa Muchas gracias Gracias, gracias por la rosita No vio nada Pero gracias Vamos gente, bonita Vamos gente, bonita Fíjense que allá Si les tiran bonito Es nadie Si Entonces No se confíen Por favor Porque allá Puntos, dobles Vamos, vamos Se le necesitamos Cuatro donadores Vamos, cuatro donadores Una rosita Por favor A Vigail Saludos, saludos Yutari Gracias, Yutari Gracias, Andrés Gracias Se ha alcanzado el objetivo Ay, se ha alcanzado el objetivo El objetivo Vamos, vamos Flor, gracias Vamos gente Sandra Muchas gracias Muchas gracias Vamos Si se puede Puntos, dobles A por dos Si Vamos gente Vamos gente Tienes un león No me pira Hola, muchas gracias Estefony Hola Un guante Un guante Creo que fue guante ¿Verdad? Pero muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gente Ahorita Vamos gente Vamos gente Vamos gente Si se puede Si se puede Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos, vamos Yo tengo fe en ustedes No me voy a hacer Perder Ya se había tardado Pero Vamos Estefony Muchas gracias Estefony Hola Gracias Estefony Gracias por tu roja Gracias por las rosas Gracias por las rosas Vamos, vamos Ahí están las rosas blancas Las rojas moradas Las anaranjadas De todo color Hola Gracias Andrés Guerra Te lo agradezco Carnal Hoy por hoy Mañana por ti Buena onda Buena onda Mandó 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 El ¿Cómo se llama? No pues Sí Se la ballena Se la ballena Buena onda Estefony Buena onda Cuando me engañas Que te voy a Luchar a la boda Esteban me dio una ballena Esteban no me dejaban Muchas gracias Esteban Buena onda La galaxia La galaxia fue Buena galaxia No, pero total es que sí Pero bueno O sea Vamos ganando Vamos ganando Si se puede Si se puede gente Vamos Buena onda Buena onda A ver ¿Cómo se me pone? ¿A qué? ¿Cómo se llama? Sí, es una galaxia Sí, la verdad Es una galaxia Buena onda Esteban Buena onda Tienes novia Ya, ya lo había dicho Ya lo había dicho Vamos gente Vamos gente Vamos gente Vamos gente Hola Andrés Buena onda Buena onda ¿Qué? Dos mil Bistia Buena onda Hoy por mí Mañana por ti Hoy por mí Mañana por ti Vamos Si se puede Sí Sí Esteban se lo está ripando Ahora sí Una ballena Ahorita sí Una ballena ¿Verdad? Sí Vamos Javi Vamos Javi Que ahorita no está No es el ¿Cómo se llama? Todavía Vamos Apoya Apoya Ahí con una gorrita Una gorrita Vamos Vamos si vamos a ganar Vamos si vamos a ganar Bueno no 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 canto batalla Este No No porque No voy a tirarle Snipe Ah que Maito Tiene gente Que le pida Sí Gracias Andrés Guerra Gracias Gracias Buena onda Está loco Pero Está potente Está venido Está potente Sí Sí ¿Qué hago? ¿Qué no está bien? Ya ganaste ¿Contenta? Ay ay yo creo que ganaste Yo voy a buscarte carnal Yo voy a buscarte Para hacer batalla Está loco Pero ya estaba desconectado Sí Ahorita me estaban diciendo Que como vamos a ganar Entonces Ya ganaste Dice Javi Ojalá No todavía no ¿Te ves? Ah El esmai está Está duro Que le pueden tirar Uno bonito Pero Sí Saludos ¿Cómo dice Chen Tío? Saludos Chen Tío Ganamos Ganamos Gente Ganamos Por esto Gracias a toda la gente gente Estamos haciendo Cuántas de gracias Juanita Taiz Ceci Ale Liz Todos los del tap Gracias Gracias Pero no pasa nada No pasa nada ¿Qué colaboradores Te vieron? Te estoy compartiendo Mientras Te estoy compartiendo Gracias Te se te mami Por 200 Te se mami Te se te 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 mami Ani se mami ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias gente Ya llevo dos Win Vale Qué bonito Él y eso ¿Cuál va a ser El siguiente reto? Venga A ver Usted no va a tragar No Ponelo Vos ganaste Gente Pongan su reto ¿Qué quieren que Que hagamos El próximo reto? Gente Contando Si Ya no me ¿Por qué? Aceite con huevo Pero Pero En la cabeza Porque tomado no 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 yo quería hacer batea con caché en el bailecito ¿baile dice? no, baile si querés que sea en la cabeza en la cabeza digo si querés en la cabeza yo solo una sugerencia te estoy dando harina en la cabeza todo ustedes la van la cabeza vale este es el ultimo este te pase el tío ¿Qué quiero decirle? No muentes. Apoye, 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 apoye. ¡Ah! ¡Sí! Hoy sí me voy a... No, no, no. Dice, sí, huevo en la cabeza. Dice, no, Ramírez, no va a ser huevo en la cabeza. Va a ser aceite en la cabeza. ¿Harina en la cabeza? ¿Cómo se dijo huevo en la cabeza? No, harina. Harina, ¿verdad? Harina, harina en la cabeza. Dicimos que iba sentando. ¡Hola, vamos, empates! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Ah! Ya vi por qué dijiste que te bebaste. ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Oye, es que está bien. ¿Ves huevo en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Has huevo en la cabeza? No, Ramírez, no escuché. ¡Hola, placer! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, Michael está... está... compartiendo, dice... ¡Vájense! ¡Todo morir! Yo no tengo a quién compartirle. ¡Ven! ¡Ven! Pregúntale, dice... No, sí, sí. Es harina en la cabeza. Michael está compartiendo. Pero es el segundo. Solo va a ser dos retos, gente. Pero vamos, gracias por el apoyo siempre. Muchas gracias, amigo. André Guerra. ¡A la bestia! Buena onda, carnal. Buena onda. La neta, se la está rifando. No dejen solo, André. Buena onda. No lo dejen solo. Vamos, gente. Con su chat está en la pantalla. El Javi. 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 No dejen solo, André. Vamos, vamos. La neta, se la está rifando, André. Qué lindo, André, dice. La neta, se la está rifando, André. Sí. Estefany. 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 Oh, no. No manches, André. Buena onda, buena onda. Buena onda. Uy. Eso, toquenlo. Oh, qué fue eso. Buena onda, André. Buena onda, la está rifando, carnal. La está rifando. La neta, pero... Está bien potente. Está bien potente. Estefany está aquí. Estefany. Estefany. Buena onda, buena onda. Estefany, ¿es tú? No sé qué. Hola, hola, gran. ¿Qué es eso? ¿Dónde se consiguen de eso? Buena onda, André. Hola, cuñado. ¿Qué onda? Happy. Happy, happy. André, le están aplaudiendo ahí, André. Le están aplaudiendo, André. Gente, sigan, André. Buena onda, sigan, André. Son 54 personas. Acá vayan a seguir, André. Sigan, André, por favor. Sigue las 54.000 que nos vayan a seguir. Con siquiera van a... 50.000. 54.000 personas viéndolos, eh. Gente, vayan a seguir, André. Buena onda, vayan a seguir. Ahí no salen los celos ustedes, pero eso es lo que están viendo ahí. André se la está rifando. Vayan a seguir también a la Estefany. Se la está rifando un buen. Ah, happy, happy. Hola, Cachía, dice. Happy, happy. Vayan a seguir a André y a Estefany, por favor. Ya, y más o menos. Saludos a Cachía, dice Tavía. Saludos, Carmen. Me extraña, me extraña, Carmenito. Gracias, Estefany. Gracias, Estefany. Voy a seguir a Estefany, por favor. Segan Estefany y André y... Sí, sí. Y hay un icono de Jorge. ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estamos? Humberto y... ¿Qué onda? ¿Qué onda, Humberto? Vamos, gente, vamos, gente. Vamos, sí se puede. Sí, me acuerdo que a happy le he comentado. Sí. Bien. Muchas gracias, gente bonita. La letra sí se la riparon. La letra sí se la riparon. Sí, se la están ripando legalmente. En la rama. André es el Censemo. Muy bien. Buena onda, André. Y hay un icono de André también. Sí. Todo bien, hermano. Igual que una, pues ahí, al cien. No, no, no. No trae nada, Michael, ahora. Hola. ¿Ah, sí? No, no, no. Está bien, yo a happy no he pasado a saludar. No, no, no están apoyando a aquel, ¿verdad, man? Hola, Michael y Evelyn. Hola, Evelyn. No están apoyando a Michael. Buena onda, gente. Muchas gracias por su apoyo, en serio. Gracias por tu rosita, André. Le tiran. Sí, le van a tirar el snide, la neta. No se vayan a confiar, gente. Sí. Hola, Michael. Es cierto. Hola, hola, hola. Le van a tirar el snide a Michael. Fijo, fijo. Michael sin audio no lo escuchan. No lo escuchan. Michael sin audio no lo escuchan. Sí, sí. No lo escuchan. Michael sin audio no lo escuchan. Hola, dice Nati. Hola, Nati, ¿cómo estás? Sí. ¿En qué canal está Cachilla? En mi canal, Michael y Gabriel. Ahí se puede. Ahí lo pueden ir a ver. El snide está peligroso. No sé por qué existió el snide, hombre. Vamos, gente. Vamos, gente. Que no se vayan a confiar. Que no se vayan a confiar. Gracias. El snide para no ir a ver. Dice. Ah, bueno. Gracias. Paz. Paz. Ahí para hacer saludar también. Uy. Salud. Gracias a todos. ¿Cuál? 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 No, claro, claro. Se respeta. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos apoyaron. Gracias. Vamos, gente. Vamos iniciando igual. Ahí vamos. No llevamos ni veinte minutos aquí. Pero, este... Eh... Pero no pasa nada. Esperación. ¡Que nos vemos! Vamos, señor. A ver el que cumpla el reto, Michael, y hacemos la batalla. ¿Listo? Ahí está. Ahí está, pero... ¿Ahora? 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 Dale, para la próxima. Dale, güey. Dale, carnal. Dale. Dale, dale, con cuidado. Dale, dale, con cuidado. Dale, dale, con cuidado. Ay, oh, con Dios. Siento que me vas a ganar. No, no. Este... Andrés solo te estaba apoyando ahorita. ¿Cómo te va a agarrar ahorita? Sí. Y... No, pero... Hay que... Carnal, pero es que... Aquel tiene maras también. Aquel tiene maras, sí, la letra. No, pero... Hola, Naty, hola, Naty. Aquí tenemos gente maciza también. Ah, saludos. Quizás te veo ahí. Saludos, Carnal. Saludos. Quizás te... Saluditos, Luis. Ahí estamos, Luis. Hernández, Hernández. Hola, Hernández, Hernández. Dale, corto, macho. Muy bueno ahí. Muy bien. Y tú, me alegra. Yo, muy bien. Javi, Javi. Por favor, me apoyan. Buena onda porque... Esteban tiene buena gente. Ahí que... ¡Li Sánchez! ¡Li Sánchez, estás aquí! ¡Hola! Oh, sí. Es cierto. ¡Li Sánchez! Muy buena. ¿Cómo estás? ¿Hernández? Hernández. Saluditos, Hernández. Buen y García. Gracias por seguirme. Ahorita vamos a ver si ya está el carnal. ¿Cómo andamos, dice Rogelio? ¡Saludos, Rogelio! Ah, yo creo que este es el carnal de... Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Javi. Vamos a hacer batalla con André. André sí tiene maras que le pedir. Por favor, no me vayas a hacer perder. Liz, no te vayas a ir Liz. Rogelio, buena onda Rogelio. Gracias por eso. Gracias por que quédeme carnal. Gracias por que quédeme. Andá a dormir Liz. Bien, decía yo. Saludos desde ahí. Aquí está Rogelio pues. Saludos desde ahí. Te voy a encargar y por ver a... Gente ahí... Vayan a seguirla si quieren. Ya ven. ¿Qué onda? Carnal, la neta te la rifaste, pero la neta te la rifaste. La ropa es una marcha de leche. ¡Tiene mucha mojillo! Sí, la... Esa chica, vamos. La ropa es una roma... Ten común y ya. Dígale.